La Fiesta de Nuestra Señora de la Candela La Fiesta de Nuestra Señora de la Candela La Fiesta de Nuestra Señora La Fiesta de Nuestra Señora de la Candela La Fiesta de Nuestra Señora de la Candela Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo, fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor, Gloria, en hora a ti Señor Jesús Nos encontramos ante esta fiesta de la presentación del Señor Que también en algunos lugares como precisamente en nuestra hermana Diosesis de Son Sonate En algunas otras regiones de Latinoamérica y España Se celebra a la Virgen de la Candelaria Cuesta característica es precisamente la procesión con las velas De ahí el nombre de Candelaria, Candela Que nos representa esa luz que es Cristo Esa luz que brilla en la Candela Y que es signo de esa luz que Cristo trajo al mundo Un mundo sumido precisamente en las tinieblas Y lo dice el mismo Simeón Cuando al cargar anillo y hablando a Dios, alabando a Dios Dice que es la salvación que ha preparado para todos los pueblos Luz que alumbra a las naciones Ese es Cristo Una luz que nos recuerda precisamente El signo básico y por excelencia de la luz de Cristo De el sirio pascual Que se enciende en la vigilia pascual en Semana Santa Y que permanece en la iglesia encendido Durante precisamente todo el tiempo pascual Sirio que también se ocupa Precisamente para los bautismos Donde los niños reciben la luz de Cristo Signo de la fe Y los muertos a los cuales también se les pone Precisamente el sirio pascual Como un signo de esa luz de la fe Por el cual ellos, si han vivido bajo esa luz Serán iluminados en el camino al reino de los cielos En otros signos también Como por ejemplo las luces del altar Que no sé si ustedes sabían Pero es de regla Que esas luces estén en el altar Como un signo de la luz de Cristo En toda celebración litúrica Deben estar esas luces encendidas La luz del Santísimo Todo eso que nos recuerda Como Cristo viene a iluminar nuestra vida Pero eso significa que nosotros Debemos de aprender no solo A recibir la luz de Cristo Porque este es el primer paso Pero no es el único Porque eso tengámoslo bien en cuenta hermano Podemos caer en el error de pensar De que solo es necesario Recibir la luz de Cristo Pero no No es suficiente Es necesario recibir la luz de Cristo Pero también es necesario Dejar que esa luz Ilumine mi vida Ilumine toda mi existencia Hasta lo más recóndito De mi corazón Y de mi alma ¿Por qué? Porque también puede pasar Que yo recibo la luz de Cristo Si, venga la luz de Cristo Pero hay un problema Hay espacios Hay esquinas Hay lugares de mi vida Que yo no quiero que la luz de Cristo Me ilumine ¿Por qué? Porque estoy en un pecado Al cual yo quiero seguir atado Es porque estoy en un pecado En el cual yo soy feliz Y no quiero que la luz de Cristo Le ilumine Y me haga abandonar Por eso queridos hermanos Si aceptamos la luz de Cristo Debemos aceptar Que ilumine toda nuestra vida Porque de lo contrario Esa luz No va a tener efecto No va a tener efecto Transformador en mi vida ¿Por qué? Porque va a ser una luz Que yo siempre la voy a tener En un lugar En donde solo alumbre Lo que a mí me conviene El ejemplo que dio el Señor Que no se enciende una candela Una vela Para ponerlo debajo de la cama Para ponerle encima una olla Porque entonces no ilumina nada A veces somos algunos cristianos así Que si Venga la luz de Cristo Recibimos la luz de Cristo Pero La ponemos en donde no estorbe Ciertas oscuridades Que queremos mantener Y para eso no sirve La luz de Cristo Ahí queda inefectiva La luz de Cristo Tiene que ser una luz Que ilumine todo Que saque la luz Cosas feas No hay problema Eso nos ayudará A ser verdaderos cristianos Y a desterrar de nuestra vida Algo que hemos visto En evangelios anteriores La presencia del mal En mi vida Y en mi alma Católicos NTV Producciones La luz de Cristo ¡No! 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 Gracias por ver el video